Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Saludos, ¿qué tal? Gracias siempre por su compañía. Es tiempo de noticias en Radio Andújar. Información que le presentamos en titulares. Los datos de actualización de COVID-19 nos dejan una mejora en la evolución de la pandemia, tanto en la provincia como en Andújar. Es una realidad, el Santuario de la Virgen de la Cabeza cuenta ya con abastecimiento de agua potable. El 7 de mayo tendrá lugar la Gran Gala Lírica de Zarzuela y Ópera de la mano de la Compañía Lírica de Andalucía. Y más espectáculos para mayo, en Clave de Ja, La Fauna Ibérica, un show musical de imitaciones el 13 de mayo. Con los datos que actualizaba la Junta de Andalucía el viernes 8 de abril, empezábamos el fin de semana bajando la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en la provincia de Jaén de 225,3 a 188 y sumando también en la provincia 347 positivos, 420 personas curadas y 2 fallecidos por coronavirus. Andújar también bajaba la incidencia de 212 a 151,9 y sumaba 10 positivos y 21 personas curadas. Lópera sumaba 6 positivos y 1 curado, Porcuna 2 positivos y 4 personas curadas, 7 positivos y 13 curados Torredo Jimeno, Espeluí 1 positivo y 1 curado, Fuerte del Rey 1 positivo, Menjíbar 5 positivos y 10 personas curadas, Torredelcampo 10 positivos y 19 curados, Arjona 5 positivos y 3 curados, Arjonilla 2 positivos y 2 personas curadas, Escañuela 2 positivos, 1 positivo La Higuera, Villanueva de la Reina 2 positivos y 2 curados, Linares 9 positivos y 25 personas curadas, Jaén 113 positivos y 95 curados y por último Marto sumaba 5 positivos y 14 personas curadas. De estos municipios subían su incidencia Jaén Capital, Escañuela, Arjona y Lópera, se mantenían Espeluí, Arjonilla y La Higuera y el resto de municipios bajaba la incidencia. En cuanto a las provincias andaluzas hay un cambio, Málaga estaba en primer lugar y ahora ha bajado a un segundo, ha subido al primer puesto Córdoba con una incidencia de 253,8, le siguen Málaga, Huelva, Almería, Cádiz, Jaén, Granada y Sevilla. Se puede observar también prácticamente en todas las provincias andaluzas una bajada de la incidencia. Recordemos también la nueva normativa que se impondrá la semana que viene a partir del día 20, una vez lo apruebe el Consejo de Ministros, que ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en interiores, pero eso a partir de la próxima semana. Ahora mismo lo sigue siendo. Y el poblado del Santuario de la Virgen de la Cabeza cuenta ya con suministro de agua potable tras las obras ejecutadas por Diputación Provincial con la colaboración del Consorcio de Aguas del Rumblar, el Ayuntamiento de Andújar y la Junta de Andalucía, en un proyecto cofinanciado de más de 735.000 euros y que sin duda mejoran los servicios e infraestructuras del Santuario. Este proyecto ha consistido en la localización de una nueva fuente de suministro, la construcción de una estación de tratamiento de agua potable, la ejecución de un nuevo sondeo y equipamiento, conducciones de agua y un nuevo sistema de bombeo hasta el Depósito de Distribución Municipal. El Diputado Provincial de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha destacado la importancia que tiene la finalización de estas obras después de tanto tiempo y que el suministro está garantizado. Desde los años 90 se ha pretendido solucionar el problema de abastecimiento de agua potable del entorno de la Virgen de la Cabeza. Se han realizado numerosos proyectos desde distintas administraciones, pero no llegaron a culminarse por diferentes motivos, como motivos ambientales, económicos o sociales. Es por ello que la Diputación Provincial, de la mano del Ayuntamiento de Andújar, inició los estudios necesarios para solventar de manera seria, realista, este problema de suministro. Así que es nuestra Diputación quien finalmente se ha encargado tanto de la solución técnica como de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. Y a partir de ahora, a través de nuestra empresa de participación pública Somajasa, seremos también los responsables del suministro al santuario. Por tanto, compromiso máximo de la Diputación Provincial. Unas obras que, entre otras cuestiones, han comprendido la renovación y equipamiento del sondeo municipal anterior, con un caudal de 2,5 litros segundos, la ejecución de un nuevo sondeo con un caudal de 4,5 litros segundos, la construcción de una estación de tratamiento, así como las conducciones y bombeos necesarios. Todo ello con una inversión final de 735.000 euros. El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ha hecho hincapié en que, gracias al esfuerzo y perseverancia de este Gobierno municipal desde 2015, esta demanda y reivindicación histórica de hace casi 25 años es ya una realidad. Sin duda, desde esta mañana vamos a formar parte de la historia. Hoy es un día especial, no solo para el Ayuntamiento de Andújar y las demás administraciones, es un día importante para todos los vecinos y vecinas de Andújar, para todos aquellos que poseen una vivienda en este poblado, así como para los visitantes que recibimos durante todos los días del año, atraídos por la devoción a la Virgen de la Cabeza. El suministro de agua potable en el santuario ya es una realidad. Una realidad tangible. Gracias al enorme trabajo desempeñado por el Gobierno municipal desde el año 2015 y, por supuesto, gracias a la especial implicación de la Diputación Provincial de Jaén con la colaboración del Consorcio de Aguas del Rumblar y tengo que felicitar por ese empeño y ese intenso trabajo a todos los técnicos de la Diputación Provincial. Y también a la Junta de Andalucía, administraciones que han entendido perfectamente lo que significa la puesta en marcha de este servicio para todos los ciudadanos. No puedo dejar de resaltar, igualmente, la labor del anterior alcalde y compañero Paco Huerta en la consecución de este proyecto. Estamos hablando de una reivindicación histórica de hace casi 25 años, pues a pesar de haber conocido tantos y tantos proyectos y haber tenido que enfrentar numerosos contratiempos, como ya está explicando el Diputado, hoy podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de esta actuación imprescindible para el desarrollo turístico y para la mejora de los servicios e infraestructura ofrecida en el santuario. Pues no podemos olvidar que este lugar tan emblemático del Parque Natural Sierra de Andújar, además de conviviendas, cuenta con restaurantes y establecimientos hoteleros que precisan de este abastecimiento de agua potable. Desde el Ayuntamiento de Andújar y desde el equipo de gobierno hemos priorizado y perseguido este objetivo, comprendiendo que el agua potable al santuario es un primer gran paso para desarrollar y también propiciar la evolución de este poblado. Perteneciente a nuestro término municipal, no podemos olvidar, y no lo olvidamos desde el Ayuntamiento, que el pueblo del santuario es término municipal de Andújar. Y, por supuesto, tenemos que satisfacer las necesidades de todas las personas que viven aquí y las que se desplazan, que van a ser beneficiarias de este suministro de agua potable. Vamos a continuar trabajando para atraer más inversiones y actuaciones al santuario, con la adaptación de equipamiento y mejora de infraestructura, como la necesaria renovación del alumbrado público, cuyo proyecto ya se encuentra muy avanzado. Continuamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Andújar, comprometidos con el futuro, comprometidos con nuestras tradiciones, entre las que se encuentra la romería de la Virgen de la Cabeza. Y, precisamente, se verá durante los próximos días cuando podamos comprobar los grandes beneficios que ofrecerá a los cientos de miles de peregrinos que se congregan en este entorno y que se merecía desde hace muchísimo tiempo el suministro y abastecimiento de agua potable. Como he dicho antes, 25 años esperando el agua potable es una realidad. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero, como alcalde de Andújar, me siento muy orgulloso de poder inaugurar este proyecto que desde el año 2015 hemos estado abanderando y defendiendo tanto Paco Huertas como yo. Hoy es una realidad para todos los peregrinos, para todos los vecinos y vecinas de Andújar y para todos los habitantes de este poblado. Se ha presentado la gran gala lírica de zarzuela y ópera que tendrá lugar el 7 de mayo en el Teatro Principal de Andújar. Un espectáculo de ópera teatralizado de la mano de la compañía lírica andaluza con personas de nuestra localidad entre sus miembros como Alberto Puig o Mercedes Casuso y acompañados de la Orquesta de Priego de Córdoba. Juan Francisco Cazalilla ha explicado más detalles de esta actividad organizada desde el área de cultura. Va a ser un espectáculo teatralizado y cantado muy completo. El precio es prácticamente simbólico porque entendemos que con la coyuntura que hay en este momento tenemos que ajustarnos lo máximo posible a los precios sobre todo a los precios que se organizan por parte del área de cultura para que todo el mundo tenga acceso a la misma independientemente de la situación económica que entendemos que a determinadas familias puede ser ajustada y por lo tanto por cinco euros podemos disfrutar de un espectáculo de semejante envergadura como el que estamos presentando en este momento. 60 personas son las que van a participar en el mismo por lo tanto creo que ya da un poco cuenta de las dimensiones de la actividad que estamos presentando y que ejecutaremos el día 7 de mayo a las 8 y media de la tarde. Como siempre las entradas se pueden adquirir físicamente en viajes Carrefour en Calle del Horno y también se pueden adquirir en la página web en la plataforma mixentradas.com Sobra decir aunque me gusta remarcarlo siempre que todas las actividades que se organizan por parte del ayuntamiento y concretamente del área de cultura tienen la máxima garantía higiénico-sanitaria por lo tanto podemos acudir a esa actividad sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo a la situación pandémica y sanitaria que tenemos en este momento. Mercedes Casuso actriz y cantante de la compañía ha dicho que no solo los aficionados a la zarzuela van a disfrutar sino también aquellos que se quieren acercar por primera vez a este género desconocido. Al estar combinado con teatro casi es una comedia musical con música en vivo y en directo entonces van a poder ver piezas maravillosas de zarzuela muy conocidas del dúo de la africana el niño judío de la gran vía o de la verbena de la paloma sino que también van a poder acercarse a piezas de ópera que todo el mundo conoce Carmen, Nabuco, la traviata y en fin todo ello no cantar por cantar sino cantar dentro de un contexto un montaje teatral una comedia que se van a divertir muchísimo y encima con una música en vivo un pedazo de orquesta que es la orquesta Ciudad de Priego yo la verdad que creo que un espectáculo que a todo el mundo sean más o menos aficionados les va a encantar o por lo menos eso es lo que deseamos. Alberto Puig codirector de la compañía lírica de Andalucía y compañero de Radio Andujar en la tertulia de los lunes ha agradecido la apuesta del área de cultura por este tipo de espectáculos y ha hablado sobre la compañía. Es una compañía nacida en la provincia de Jaén que cuenta en su trayectoria con más de 15 años de trabajo y más de 120 representaciones por toda España somos una de las pocas compañías a nivel nacional que tiene el suficiente punch organizativo y logístico para poder llevar cualquier montaje gran montaje en este caso son grandes formatos a cualquier punto del país de hecho nosotros hemos estado trabajando en Valencia en Logroño en Madrid en Málaga en Sevilla en Granada en Palencia y bueno y afortunadamente casi toda la provincia de Jaén estamos ante una gran compañía ¿vale? de Lídica y ante un gran formato en este caso un formato que no es el pequeño formato típico de la Orgital y de la Gala que son muy interesantes ni ese gran formato de Opa y Zarzola pero es un gran formato porque tiene escenografía porque tiene coros cantantes actores y una gran orquesta en todo caso estamos ante la oportunidad de disfrutar en Andújar y su comarca de una apuesta por la zarzuela por la ópera por teatralizada que es inédita a nivel nacional y que seguramente como dice mi compañera Mercedes Casuso con toda seguridad va a satisfacer al aficionado y va a sorprender a la persona que bueno quiere acercarse a este tipo de expresión cultural que para nada es antiguo que para nada está pegada a la tradición de una cultura ya de bueno porque no tiene raíces sino que es cultura fresca vigente viva y hecha con un elenco de actores y cantantes muy joven creo que es una buena ocasión de que los ciudadanos disfruten de ver la zarzuela de la ópera de otra manera y también bueno pues como estamos diciendo también de esa manera también dinamizamos la vida cultural y también la vida económica son cinco euros pero detrás de esos cinco euros les puedo asegurar que es un dinero que está bien invertido en hacer que nuevos valores artísticos y profesionales de la provincia de Jaén y de Andalucía siguen adelante cerrando el círculo virtuoso de aquel de aquel profesional que se forma en los conservatorios de Andalucía y de la provincia de Jaén y puede trabajar en la provincia de Jaén gracias bueno a la posibilidad que le ofrece la compañía lírica Andalucía y a las posibilidades que nos ofrecen ayuntamientos pues bueno que de alguna manera apuestan por este tipo de cultura que no es elitista sino que es una cultura diferente pero una cultura abierta a todo el mundo como la que hace el Ayuntamiento de Andújar al ofrecer este espectáculo a la ciudadanía de Andújar y de la comarca y más programación para el mes de mayo Juan Francisco Cazalilla concejal de Cultura ha presentado el espectáculo llamado En Clave de Ja La Fauna Ibérica que tendrá lugar el 13 de mayo en el Teatro Principal de Andújar una representación teatral de la mano de Michi Vilchez que ya trajo el gran show del Rey León a nuestra localidad y la obra que presentamos es en Clave de Ja La Fauna Ibérica el cartel ya indica por donde van a ir los tiros de ese monólogo y les prometo que no he tenido nada que ver en la programación del monólogo ni en ninguno de los diálogos que hablará desde el Rey hasta Mariano Rajoy hasta Fernando Simón y bueno y hará un poco una trayectoria de los últimos tiempos de la política nacional la entrada como siempre se puede adquirir en viajes Carrefour físicamente y también a través de la plataforma Mix Entrada tiene un precio de 10 euros un precio que nosotros entendemos asequible y que además bueno pues va en consonancia un poco con la calidad de la actividad con la calidad del monólogo y simplemente bueno pues invitar a todo el mundo a que asista al mismo y que disfrute una vez más de las actividades que se llevan a cabo desde el área de cultura Michi ha hablado de este show musical de imitaciones que contiene humor guión actualizado y todo tipo de personajes es una terapia a todo esto que hemos vivido y bueno ha sido escrito por un guionista que le quiero muchísimo que es Javier Jiménez que es coordinador de contenido de Hertal Producciones que es la productora de Carlos Latre y bueno es un espectáculo donde meto a toda la fauna ibérica pero con un humor blanco que todo el mundo lo puede disfrutar no voy a machete con nadie son treinta y pico personajes en el escenario del ámbito de la política de la música de todo y bueno lo único la única intención que hay es pues bueno con un espectáculo que tiene mucha luz mucha música guión actualizado porque lo cambiamos toda la semana me llamó ayer el guionista para enviarme nuevos catchs de Will Smith con Bertino Bones hay que meter todo metido todo lo que va pasando y bueno creo que es un espectáculo muy vivo que la gente que ha venido ha repetido porque como digo no es un espectáculo cerrado sino que está abierto siempre a los cambios y bueno quiero invitar a Andúja a la que venga a reírse que creo que hace falta después de todo esto que estamos pasando y todavía es lo que nos queda personas que caen en el cartel son los que vio el creata el diseñador los más representativos de hacer porque creemos que son muy reconocibles pero en el espectáculo ya te digo que hay 30 y pico ya cerca de 40 hay una conversación muy bonita de amor entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy que se cantan colocando en tus manos entonces bueno es un poco es un humor blanco donde no voy a machete con nadie pero creo que reírnos de de bueno de que Rajoy no sabía hablar y de que Pedro Sánchez es muy guapo de hecho Pedro Sánchez empieza el espectáculo hablando con Alexa intentando ligar con ella entonces bueno este tipo de humor que es el que el que me gusta y el que sigo y que está funcionando pues es el que quiero traer aquí a a Andújas creo que nos podemos reír de todo pero como dice el gran Mian Salcedo desde la inteligencia y desde el pues bueno no un humor absurdo como el que se consume hoy en día por desgracia Hoy lunes no tenemos agenda del día comenzamos relajados la semana santa y ya mañana comenzarán las estaciones de penitencia en el martes santo se lo contaremos muchas gracias y hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información ¡Gracias!